Mariana Santos en Asociación de Inmigración Incorporada presenta a Mariana Santos, licenciada en Inmigración Canadá. A Mariana Santos, licenciada en Inmigración Canadá. Hola, muy buenas tardes aquí en su programa Inmigración y Trabajos con Mariana Santos desde los estudios de Dos en Línea TV. Muy buenas tardes a todos los que me están escuchando, a todos los que me siguen y, por supuesto, a los hosts de este estudio, Anita y Guillermo. Anita está un poco enferma hoy día, pero aquí está, siempre está con nosotros. Así que le deseamos su mejoría prontita. También para comunicarles que hoy no estoy tomando café, pero tengo mi tacita y tengo agüita porque dije voy a dormir temprano esta noche. Así que bueno, muchos saludos a todos. Sé que tenemos algunas personas ya conectadas. Vamos a esperar un poquito más, pero quiero comentarles que hoy el programa va a ser bastante activo, ya que hablaremos de bastantes acuerdos internacionales, acuerdos y tratados internacionales que tienen ciertos países con Canadá, por los cuales ustedes pueden aplicar con nuestra ayuda o solos a través de estos programas que no están directamente, algunos de ellos, en la página de Citizenship and Immigration Canada, sino que están en otras páginas o a veces están, pero no hay toda la información que uno necesita. Por eso es que le pedí hoy a las chicas de Santos y Asociados, muchísimas gracias chicas, que me hicieran un resumen de los diferentes países. Y hoy nos vamos a enfocar en México, Colombia, Perú, Chile, Panamá y Ecuador. No sé si las chicas me alcanzaron a mandar ese. Y bueno, en general, para los obviamente Estados Unidos, porque acuérdense que también Estados Unidos de Norteamérica tiene sus acuerdos conjuntamente, por ejemplo, con México, que es el NAFTA. Entonces, bueno, vamos a hablar de todo eso. Quería saludar a todos aquellos que nos escuchan aquí en Toronto, Ontario, Mississauga, donde estamos ahora, en todo Canadá y también, obviamente, en todos los países que nos están escuchando. Sé que también hay gente que nos escucha desde España muchas veces, aunque allá es muy tarde, pero sé que hay mucha gente que está allá y nos escucha. Así que un saludo para Silvia, si nos está escuchando, Silvia Álvarez. También para todas aquellas personas que nos siguen desde México, Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Cuba, República Dominicana, México, Argentina, nuestra querida Venezuela y absolutamente todos y cada uno de los países. Dice, si usted llama o escribe, no, no llama, escribe, dígame por favor su nombre, de qué país me está escribiendo o de qué país es y también una breve, muy breve descripción de cuál es su pregunta. Así podré ayudarlo lo más rápido posible. Bueno, para comenzar, quería ver, hoy día Anita no me va a estar ayudando directamente, entonces voy a estar mirando bastante el teléfono porque nuestro productor del programa está en el, sí, con el micrófono, que no se escucha bien. No, estoy bien. Ahora sí, ah, ok, que él me va a ayudar, dice, Guillermo dice que él me va a ayudar, ok, perfecto. Entonces, bueno, sí, ya tenemos a 16 personas conectadas, nos está escribiendo desde aquí, Toronto, Durley Torres, muchísimas gracias, Durley y gracias por seguirnos. Guillermito, gracias, también a Rosemary, amiga Rosemary Sánchez, ella tiene el programa los días martes, hablando entre mujeres, todos los martes a las 7 de la tarde, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a darle un poquito más de tiempo a las personas para que escríbanse, que nos están mirando, 16 personas, y estoy esperando que ya comiencen con sus preguntas. También nos están llamando o escribiendo desde Chile, el señor Juan Pablo Sepulveda Morales, muchísimas gracias, hay información para usted. Bueno, esperando un poquito que se conecten más personas, quería agradecer el gran esfuerzo de la oficina por tenerme la información rápida y eficiente cuando la necesito. De esto estoy hablando porque hoy estuve en inmigración con una familia y si ustedes han visto mis redes, habrán dado cuenta que hoy ganamos otro caso más. Este caso es de razones humanitarias y de compasión. El caso fue aprobado en un año y esto es muy bueno. Esta familia estaba sin estatus prácticamente por más de 10 años hasta que llegó a nuestra oficina y por supuesto, después de analizar bien su caso y darle sus opciones, obviamente para esta familia su mejor opción fue razones humanitarias. Y con la ayuda de mi amigo y colega Mario Bianchi, quien colaboró muchísimo en este caso y también con el follow up de María Cabero en nuestra oficina y por supuesto, todo supervisado siempre por mí. Este caso fue ganado hoy día y estos clientes ya tienen estatus, ya pueden caminar tranquilos. Es toda una familia amorosos. Muchos de ellos son de México, así que ya sabes, si usted es de cualquier país, de cualquier país hay soluciones, hay opciones. Así que usted llámeme, solamente llámenos, hagan una cita para que nosotros podamos darle una cita personalizada de una hora para que podamos darle muchas opciones. En general, mis opciones son de tres para arriba, siempre voy a dar una, dos, tres y al final de la consulta siempre les digo cuál es la que yo opino que es mejor. En muchos casos donde la persona tiene mucho conocimiento de inglés o francés, donde tiene una maestría o un doctorado y donde no tiene mucha edad la persona, o sea, jóvenes prácticamente, en esos casos probablemente ya la persona califique y las opciones sean muchas más. Así que bueno, pero hablando de las opciones y el famoso sistema de Express Entry, que comprende varios programas de residencia permanente. Existe la residencia temporal, cómo uno viene a este país, Canadá, que es tan bello, aunque ahora está tan frío, pero cómo viene a un país como este temporalmente, si usted aún no sabe si se va a adaptar. Porque todos sabemos que Canadá es uno de los mejores países del mundo para vivir, pero también sabemos todos, o si no lo saben, ahora se los digo, que es un país muy, muy frío. Yo creo que no es tanto el problema que tan frío sea, porque aquí todo está condicionado para que usted esté bien calentito en el invierno, pero además de eso hay que ver que el invierno es bien largo y la nieve y el frío no terminan nunca. Pero cuando termina es algo maravilloso, de una estación a la otra, ya de un día al otro las flores salen, el verde sale y todo se brota de colores maravillosos. Vienen los tulipanes, que son típicos de Holanda, traídos aquí a Canadá y ahora son de Canadá también. Bueno, hay un sinnúmero de cosas maravillosas que no terminaría de contarles de este país. Hace 30 años que yo pisé este país sola y tenía 21 años y también me tocó muy duro. Estuve 7 años sin estatus legal. Me tocó muy, muy, muy duro. Y es por eso que como yo he pasado por las diferentes situaciones y procesos de inmigración, es que puedo hoy ponerme en su lugar y decirle si se puede. Lo único que usted necesita es ánimo y animarse. Así que bueno, hoy día vamos a hablar de los acuerdos internacionales. A ver, déjenme ver aquí. A ver quién más tenemos. Ok, ya se conectaron varios más. Desde Bolivia, Aireyu Bonilla, Daniela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Víctor Flores, él es de Denver o está en Denver, Colorado. Gracias, Víctor. Gracias por seguirnos. También tenemos a Wilfredo Morales Inca y él está llamándonos o conectándose desde Lima, Perú. Muchísimas gracias. También tenemos a Carlos Gutiérrez. Dice lo siguiente. Dice él. Mi hija de seis meses de nacida es canadiense. Su mamá es canadiense. Actualmente no cuento con relación sentimental con ella. ¿Puedo emigrar? Bueno, si su hija es canadiense, pero su ex está separada de él, por esa vía en este momento no se puede. Cuando su hija cumpla los 18 años de edad, o sea que falta bastante, en ese momento recién su hija y después de comprobar que ha trabajado y tiene ciertos ingresos por tres años consecutivos, en ese momento puede pedirlo. Por ahora, hay muchas otras oportunidades o opciones para que usted venga y pueda disfrutar la vida de cerca con su hijita. Este, a Juan Llanos Ché, la C-A-C, dice, hola, quiero vivir en Canadá, soy colombiano y quiero ir con mi familia. Muchas gracias, Juan, y muchísimos saludos para Colombia. Este, claro que sí, hay muchas opciones, oportunidades para venir solos o con la familia. Si usted es aquella persona que no puede separarse de su familia porque con su familia tiene más ganas o tiene más ánimo, entonces no le recomiendo que venga solo. Le recomiendo que hagamos un plan para que su familia venga. Si usted obtiene un permiso de trabajo, lo más probable es que su esposa vaya también a tener la elegibilidad para aplicar a otro permiso de trabajo o de estudio y sus hijos de estudio. Así que llámenos porque eso podemos hacer con usted. También me escribe Juan Pablo Sepulveda Morales, que saludé recién, y él dice, mi pareja y yo queremos ir a Canadá este próximo año, o sea, en el 2020. Tenemos pensado hacer un curso de inglés y trabajar postulando a la Working Holiday. Bueno, en caso de que no seamos seleccionados, sería de ir como turista. ¿Qué tan factible es estar cuatro meses siendo el máximo de seis meses prerrogable? Ok, Juan Pablo dijo anteriormente que era de Chile, ¿no? Si él es de Chile, sí, tiene que ser. No, de Colombia. No, él tiene que preguntarme de Working Holiday de Chile. Bueno, de Chile los meses no son seis. Los meses son un año, son doce meses que usted obtendría un permiso de trabajo a través del Working Holiday. Lo que pasa es que en este estilo de permisos de trabajo no se puede aplicar con la pareja. En ese caso, cada uno tiene que aplicar por separado. Si usted es la primera vez que están aplicando a este programa, que es uno de los mejores del mundo, donde usted puede obtener una visa de trabajo o permiso de trabajo sin oferta de trabajo por un año, y es un año. Luego del año, usted puede aplicar a otro permiso de trabajo bajo la categoría de Young Professionals. Para los que me están escuchando, no se confundan. Esto es solamente para los países que voy a nombrar en este momento. Solo entra en el International Experience Canada, entra Chile, Costa Rica, España, Italia, y en el caso de Italia sí son seis meses, y muchísimos otros países, pero dentro de Europa. Entonces, en este caso, para los países hispanohablantes es España, y ya les dije Costa Rica y Chile, nada más. En el caso de Chile, Costa Rica, el permiso es por un año y se saca a usted y su pareja por el otro lado. Si a uno le dan un permiso y el otro no, claro, el otro esposo puede venir con una visa de turista. Y aquí sí, creo que esa era su pregunta, si viene la pareja con visa de turista, si se pueden extender otros seis meses, sí, efectivamente, pero siempre como turista. Si usted decide cambiar el estatus desde adentro de Canadá, entonces en ese caso usted ya tiene que salir y volver a entrar. Pero yo conozco métodos, incluso acompaño muchas personas a obtener sus permisos de trabajo en el borde. Yo voy con ellos, junto con mi amigo Carlos, Carlitos, quien está casado. Saludos, Carlitos. Él tiene una empresa de transporte y yo siempre le pido a él que me lleve. Y para dar la vuelta, entramos a Estados Unidos y volvemos y vamos a Inmigración Canadá, y ahí mismo hacemos el proceso de la Working Holiday, o el permiso de trabajo, para esos países que solamente necesitan un ETA para entrar. Bueno, enseguida sigo contestando sus preguntas, por ahora voy a comenzar con el tema de los acuerdos internacionales. Vamos a comenzar con el más conocido. Tengo a alguien de México conectado. Bueno, tengo a un mexicano, súper mexicano en frente mío. Él se llama Guillermo Centeno. Así es, que por hoy te estoy acompañado porque el amor está un poquito indispuesta de salud. Y muchísimas gracias, Guillermo. Y gracias siempre, siempre. El que está detrás de las cámaras es el que nunca aparece, pero es el que realmente mueve, mueve y está pendiente y consciente. Es el que más trabaja al final del día, porque uno puede hablar, improvisar, pero él tiene que estar ahí pendiente, pendiente, pendiente. Así que muchísimas gracias por tu gran trabajo. También, hablando de mexicanos, un saludo muy grande para Tony Romo, quien está incorporado ahora en la oficina de Santos y Asociados, ayudándonos con la organización de lo que es el negocio, la empresa como tal. Y trayendo inspiración a esa oficina y a cada una de las chicas. También, como siempre, agradeciendo a toditas y cada una de las chicas de Santos y Asociados, un saludo muy grande a Rosemary, quien ayuda muchísimo en la parte financiera, en la parte de lo que es social media, junto con Jorgito de Jesús. Y también a Lisette, que también nos está ayudando muchísimo con la parte de organización, sistemas y desarrollo de todo lo que está aconteciendo en la oficina. Si ustedes se dan cuenta, hace unos meses atrás, las citas conmigo eran de aquí a dos meses. En este momento, estamos agilizando muchísimo eso, porque estamos haciendo mucho mejor con la ayuda de estas personas que acabo de nombrar, el funcionamiento del equipo y de las citas. Así que, si alguien queda esperando por mucho tiempo, vuelvan a llamar y van a decir, bueno, podría reconsiderar, ya que queremos atender a todos lo antes posible. Hablando de los acuerdos internacionales, el NAFTA para los amigos de México y de Estados Unidos. Ciudadanos, ciudadanos, no residentes, ciudadanos de México y Estados Unidos. Este tratado es el NAFTA, es el North American Trade Agreement, el acuerdo y tratado internacional que existe hace muchísimos años, que ha tenido muchos amendments o arreglos. Sin embargo, sigue existiendo y más fuerte que nunca. El presidente Trump intentó cambiar, caducar, malograr ese programa o ese tratado, sin embargo, no pudo hacerlo, porque mucha gente se vino en contra. Y, por supuesto, el primer ministro de Canadá, que es como si fuera el presidente de otros países, él aprueba todas las mejorías al tratado del NAFTA, ya que en el NAFTA hay cuatro categorías diferentes. Está la categoría de Business Visitor, aquella persona que quiere ir a ver o quiere venir a ver si puede abrir un negocio o para ver cualquier tema de negocios. O que esa persona no necesariamente tiene que sacar una visa de turista, sino que puede sacar una visa de Business Visitor a través de este tratado del NAFTA. Otra categoría es llamada inversionistas. Para inversionistas, en este tratado, en este acuerdo, no tiene que ser de cientos de miles de dólares. Tiene que ser una cantidad que tenga lógica. Vamos a suponer que usted quiere venir a través del NAFTA y quiere abrir una estética, por decirle. Una empresa chiquita, una compañía, que sea una estética. Ok, usted dice, yo ya me averigüé cuánto me salen los equipos para poner la estética, etcétera, etcétera, y yo voy a estar gastando aproximadamente 50 mil dólares. Ok, 50 mil dólares canadienses, mucho menos dólares americanos. Sí, Guille, ¿no es cierto? ¿Cuánto es más o menos 50 mil canadienses? ¿Cuánto sería en americanos? En americanos sería como... 45 mil por ahí. Sería un poco, bastante menos. Menos. Bastante menos, bueno. Si ahí tenemos... 41, 42, por ahí abajo. Exacto. Entonces, mucho menos, como pueden ver. Entonces, usted puede decir, ok, entonces yo voy a entrar como inversionista y voy a invertir en esa estética. ¿Cuál es el click, la trampa? Que usted tiene, y no es trampa, es algo muy bueno, es que usted tiene que demostrar que usted hacía eso allá, o sea, que tiene idea de ese negocio porque lo hacía allá, o ya siendo el dueño de ese negocio allá en México, o siendo el manager, la persona que administraba todo ese negocio, y va a seguir haciendo lo mismo aquí en Canadá. Entonces, ya sabe, esa es otra de las categorías que usted puede aplicar. Lo mismo es, y mejor que ninguna de las categorías, es esta que les voy a decir ahora. Entran los profesionales. Me voy, voy a decirles las que yo sé de memoria, que entran como profesionales. Contadores, ingenieros, arquitectos, diseñadores gráficos, managing consultants, son consultores de administración. Ese es un título que le han puesto, no porque usted vaya y estudie y se reciba de managing consultant, pero envuelve muchas cosas. Entonces, es muy interesante que ustedes vayan a la página y pongan NAFTA, professionals, y miren esa categoría y puede que usted califique. También entran muchas otras categorías dentro de este tratado. A ver qué dice, las categorías, me las mandaron las chicas, y no me acuerdo cuál era la que la manita me hizo, que manita es Laila, ella me hizo la de Perú. No recuerdo cuál me hizo de las chicas, espérame un segundito. Bueno, la verdad que no recuerdo, porque quería decirles exactamente cuáles eran todas las profesiones, pero es fácil, ustedes van al NAFTA y vean si su profesión está allí. Ahora, algo muy importante. Si usted va a entrar como ingeniero, ingeniería es una carrera que está regulada. Entonces, no es fácil entrar con ese título de ingeniero. Pero puede que usted pueda entrar como ingeniero, pero con la posición que le ofrecen, como por ejemplo, no sé, este, Factory, vamos a ponerlo así, Factory Engineering Technician. Técnico de ingeniería, ingeniería de fábricas. Que es un título que me acabo de inventar. Pero lo que les quiero decir, que la palabra engineering está ahí, pero al final del día viene siendo algo técnico que no está regulado. Sin embargo, eso es porque usted es ingeniero. Entonces, tenemos que ver las ramas de la ingeniería, ingenieros civiles, ingenieros industriales, ingenieros en petróleo, ingenieros de mil tipos de ingenieros. Así que llámenos si necesita saber más información. La otra categoría que falta es la de Intra Company Transferees, que es cuando su compañía existe. Vamos a suponer que Scotiabank, el banco de Nova Scotia, está en México. Y usted trabaja allí. Sin embargo, usted quiere venir aquí y trabajar en el Scotiabank de Canadá. Bueno, perfectamente usted puede pedir una transferencia y puede venir a través de este programa, de este acuerdo. Así que ya sabe, México, para el que necesita más información, si llegó tarde, ojalá puedan volver a escuchar esto o simplemente pueden concretar una cita conmigo y ver si usted está formando parte de esta categoría. A ver si tenemos algunas preguntas más, Guille. Sí, claro. Aquí hay una pregunta de Wilfrido Morales Inca. Tengo como objetivo viajar a Canadá. Este es 2020. Deseo trabajar por allá. No sé si podría aplicar el trabajo a mis 42 años. No tengo un permiso de trabajo visa. Quizá también me limite el idioma inglés. Tengo estudios como técnico mecánico y mi segunda carrera como ingeniero industrial. Me desempeño actualmente como supervisor de mantenimiento en el rubro automotriz. Brindame información bajo lo que te comenté de mí. Ok. ¿Y el nombre me lo puedes repetir, Guille? Wilfrido Morales Inca. Wilfrido. Wilfredo. ¿Sabes por qué me suena ese nombre? Muchas gracias, Wilfredo. Wilfredo acaba de decir que tiene una carrera técnica, una carrera universitaria como ingeniero industrial. Otra técnica que ahí es donde yo me gusta más escuchar las partes técnicas porque es más fácil traer a las personas con algo técnico que con algo muy calificado. Los que están calificados, usted puede aplicar fácilmente. Yo le puedo decir, usted puede calificar para el Federal Skill Worker, que es el programa que solo necesita demostrar que tiene la profesión, que tiene un año de trabajo, de experiencia laboral en los últimos 10 años y necesita nivel 7 de inglés o francés. Sin embargo, esta posición que usted tiene estando allá, le da solamente algunos puntos y puede que usted califique, pero que se quede esperando años, porque usted lo que va a necesitar también son puntos. Por su edad, le van a dar un par de puntos, porque solo dan puntos hasta los 45 años. Usted creo que me dijo que tiene 42. Entonces, en ese caso, tenemos que buscar otra opción que puede ser a través del PMP, que es el Provincial Programa de Nominación Provincial, donde usted puede venir con permiso de trabajo y residencia en ciertos casos. Si usted ha sido deportado de Canadá o Estados Unidos, o de algún otro país, el permiso de trabajo ya es un poco más difícil de conseguir, pero el de la residencia, sí, absolutamente es posible. Así que, ya sabe, para usted, muchísimas opciones, muchas opciones. ¿Quién más? Aquí igual otra persona, Claudia Castillo pregunta, ¿qué oportunidad tienen las personas para emigrar a Canadá que siendo niños vinieron con sus papás y pidieron refugio y fue negado, y de niños que fue refugiado involuntario? ¿Ya es mayor de edad y le gustaría venir a trabajar? Ok. Esta pregunta, para quien no entendió quizás por donde viene la cosa, esta familia vino a Canadá en alguna oportunidad, y al parecer sus papás pidieron refugio, incluyeron a sus hijos, y luego ya sea decidieron volverse o les pidieron que se fueran. Pero aquí, así comúnmente se dice, fueron deportados. Ok. Ellos fueron menores de edad. Sin embargo, el sistema de inmigración indica que ellos, niños o no, estaban siendo parte de esa familia. Por lo tanto, eso queda grabado en el sistema. Dependiendo del caso de esta familia, ellos tienen que preguntarle a sus papás si fue, en qué momento de su refugio se fueron. Si fue cuando perdieron su caso a los 30 días, o si fue cuando ya hicieron la apelación, perdieron la apelación, hicieron el PRA, perdieron el PRA, y ya en la última, la última, ya dijeron, bueno, chao, nos vamos. O los mandaron de vuelta. Si es que ustedes, ustedes chicos, los muchachos, creo que son muchachos, se fueron en esos 30 días después de perder su caso de refugio, ustedes no tienen que pedir el perdón para volver a Canadá. Pero si se fueron después, entonces ustedes pueden pedir algo, pero lo más probable es que les nieguen algo temporal, como una visa de estudio o una visa de trabajo. Y mucho más una visa de turista. Entonces, en el caso de ustedes, recomiendo que hagamos una consulta porque si ustedes vivieron acá, quizás hablan inglés, lo hablan bien, están acostumbrados ya al sistema de aquí, y puede que sea mucho más fácil para ustedes venir acá a través de un programa de residencia que puede ser el Federal Skills Trades Program, el Provincial Nominee Program, o algunos de los programas que están existiendo en este momento de nominación provincial en otras provincias, no solamente aquí en Ontario. Hay mucha oportunidad para todos. Juan Pablo Sepúlveda Morales responde infinitas gracias. Bueno, gracias a usted, Juan Pablo. Ulises Cano pregunta, ¿puedo solicitar un permiso de trabajo con mi empleador que se encuentra fuera del país? ¿Y qué requisitos necesitaría? Saludos a Latin Fiesta y espero recuerdes ese lugar. Sí, Latin Fiesta lo recuerdo muchísimo. Muchas gracias y ya me puse sentimental, pero ahí fue donde celebré mi matrimonio con un muchacho venezolano. En este momento estamos separados, pero sí pasamos momentos muy lindos de ese lugar. Nos abrió las puertas para todos los que fueron a esa celebración y la pasamos hermoso. Así que muchas gracias, Latin Fiesta. Quiero mucho ese lugar, el DJ y todos los que atienden ese lugar. Los invito a que vayan. Es en la calle St. Clair y es un lugar muy exquisito. Muy buena música y se la pasa muy bien. Bueno, él dice que... Ahora ya me emocioné tanto que ya me olvidé la pregunta. ¿Qué dice él? Que si puede solicitar un permiso de trabajo con su empleador que se encuentra fuera del país. ¿Qué requisitos serían? A ver, Juan Pablo. Ulises. Ah, Ulises. Ah, cierto, porque Juan Pablo ya le contesté, ya le dije gracias. Ulises, mira, si el empleador es canadiense y la compañía está instalada aquí, pero se encuentra fuera del país por cualquier situación momentánea, claro que sí. Si la empresa está establecida afuera, pero no tiene sucursal aquí, no lo puede hacer. En ese caso, deberías decirme de qué país sos. La verdad que no sé si te conozco o no. No me acuerdo, Ulises, discúlpame. Pero también debes decirme de qué país a ver si entras dentro de los tratados internacionales. Claudia Castillo. Muchísimas gracias, Claudia. Yo creo que reciente contesté y ya dijiste que vas a hacer una cita a la oficina. José García. Dice que si tengo un número. Claro que sí. No sé si Guillermo lo puede colocar. Él está cuando pasa la propaganda o la publicidad. Pero repito, siempre es el 416-398-4333. Ese es el número de la oficina que me acuerdo. Después hay otros números. Pero si no, ustedes pueden escribir por email, por correo. Es fácil. Mariana, mi nombre, así normal, arroba inmigracionacanada.com en español. Inmigracionacanada.com Ese es el correo. Si no le contestan el teléfono porque está sobrecargado de llamadas, por favor, escríbanos un correo y diga necesito una cita, por favor. Y si no, a través de Messenger que Floricel siempre hace lo posible por contestarles a todos y haga una cita que con gusto los estaré esperando. Volviendo a los acuerdos, sé que tengo otras personas. Voy a tratar de comunicarme. Hay una pregunta acá de Airelyu Bonilla Daniela. Sí. ¿Cuál sería el método más factible para una persona boliviana de emigrar? Ah, bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy grande para Bolivia. Sé que tengo muchos clientes de allá. Muchísima gente quiere venir a Canadá. Estamos sabiendo lo que está pasando en todos los países, especialmente Chile en este momento, Argentina, también, obviamente, Venezuela, Bolivia, Perú. Hay muchos cambios, muchos, muchos cambios. Bueno, para alguna gente son buenos cambios, para otra gente no tan buenos. Entonces, están buscando oportunidades y este es el mejor país en este momento porque es el país más multicultural del mundo. No hay discriminación, ni raza, ni de color, ni de nacionalidad, ni de religión. Y si es que usted encuentra alguna vez en Canadá que alguien lo discrimina, usted lo puede denunciar. y, obviamente, eso va a proceder number one. Así que, usted ya sabe, es un excelente país y, por supuesto, hay muchísimo trabajo. Por eso, mi programa se llama Inmigración y Trabajo porque nosotros con Carlos Lavalle tenemos una empresa de trabajo. Conseguimos trabajo generalmente en construcción para la gente y después yo hago las conexiones con las empresas. Así que, también, no quiero olvidarme de decir que estamos programando una conferencia en México muy pronto. Eso es una sorpresa. No voy a dar detalles ahora porque es una sorpresa, pero vamos a varias ciudades y va a ser muy pronto. Estoy estimando que sea febrero o marzo del año entrante y como son varias ciudades tenemos que programarla bien. Así que, ya saben, en vivo y en directo en México el año que viene. Entonces, vamos a contestar la... ¿Cuál fue la pregunta, Guille? La de... ¿Cuál sería el método más factible por la persona boliviana? Bueno, porque yo me fui con los saludos. También siempre tengo a alguien de Bolivia en línea que es Zurita, Emiliana Zurita. Gracias, Emiliana. No sé si estás, pero igual te mando saludos. Y entonces, para esta muchacha o esta señora tengo para decirle que hay muchas posibilidades para Bolivia o cualquier otro país. Dependiendo del caso de cada persona y cada... En este momento no tengo acuerdos que me hayan mandado las chicas en este momento, pero lo voy a averiguar si hay algún acuerdo internacional que sirva para usted algún tratado de libre comercio o algo. Pero me gustaría saber a qué se dedica. Eso sería que me ponga, ya me dijo dónde es, su nombre, y a qué se dedica y si tiene algún nivel de inglés. Eso me facilita para poder decirle ahora mismo cuáles son sus opciones. Me encantaría hacerlo hoy antes de terminar el programa. Vamos rápidamente a... Perdón, Guille. Sí, sí, sí. Quieres que... Me faltan como cuatro países, por eso quería adelantar un poquito y después seguimos con las preguntas. Hasta ahora quisiera saber si están contentos con este programa o si hay algo que ustedes quisieran que yo cambiara porque soy muy abierta a las opiniones positivas y negativas porque estamos para cambiar. Nadie es perfecto, todos cometemos errores y a mí me gusta reflejar positivismo y opciones para ustedes. Por eso el lema de nuestra oficina es donde hay esperanza hay solución. toditos, toditos y cada uno de ustedes que han confiado en mis servicios y en los servicios de santos y asociados han tenido éxito de alguna manera o de otra. Algunos no hemos tenido éxito inmediato, han sido casos difíciles pero han confiado y seguido confiando y al final del día ya son residentes o ya están en proceso de volver con Residencia Canadá. Así que muchísimas gracias a todos. Hablando de Perú, ¿hay algún peruano o peruana escuchando? Bueno, si lo hay, bien. Y si no, puedo decirles que está el International Free Trade Agreement FTA que existe también en otros países pero en este caso es de Canadá y Perú. Esta es la diferencia y a favor de Perú. y esto se los digo porque hay muchos venezolanos o chilenos he notado que aunque Chile tiene su propio acuerdo pero en caso que usted también tenga residencia en Perú venezolanos que residen en Perú y peruanos nacionalizados ciudadanos o residentes está este acuerdo internacional donde usted puede venir también como profesional y las categorías también como Business Visitor como les hablé anteriormente a través del Intra Company Transfree si su empresa está allá y también aquí podemos hacer el intercambio mientras que su cargo haya sido Managerial quiere decir de administración de su empresa o dueño de su empresa y también obviamente los profesionales y técnicos ¿ok? Esa es la diferencia con el NAFTA en el NAFTA no existen la palabra técnicos pero aquí en Perú sí entonces ellos están viendo estas personas que están cubiertas por esta categoría profesionales ok por ejemplo directores de servicio programas de fitness ya saben que es fitness y de recreación deportes etcétera he notado que hay muchos deportistas muchos jugadores de fútbol mucha gente interesada en los deportes así como este muchacho que estuvo recién invitado aquí en el programa colombiano él es deportista y ahora creo que está dando una conferencia de motivación este bueno para Perú he notado que hay muchos deportistas que se dedican a eso y se quieren seguir dedicando bueno para ustedes es esta categoría managers ok managers son administradores gerentes de empresas managers in utilities manufacturing manufactures manufactura en construcción managers o administradores en construcción y transporte jueces abogados notarios y consultores legales ahora los que son en la parte técnica las categorías o las los cargos técnicos son técnicos y tecnólogos en ingeniería civil atención ahí todos los que saben de construcción a examinar esa ocupación muy importante luego también tenemos tecnólogos y técnicos en ingeniería mecánica también industrial inspectores y estimadores no sé cómo se dice estimadores pero son los que estiman los precios lo que dan el precio de lo que va a salir un proyecto todo lo que tiene que ver con construcción por ahí van ustedes electricistas ingenieros electrónicos plomeros instrumentistas de aviones instrumentistas industriales técnicos mecánicos etcétera también todos los graphic designers e ilustradores todos los diseñadores gráficos e ilustradores ahora viene la mejor parte cuánto tiene que saber usted de inglés adivine bueno si su empleador o futuro empleador porque en esta categoría no puede venir solo tiene que depender de alguien que le haga la oferta para venir como profesional bueno en ese caso yo la oficina ayuda con el proceso de la búsqueda de empleo cuando sale alguien que está interesado en usted de acuerdo a su currículum obviamente yo soy la que llamo al empleador y los convenzo de que usted es la mejor persona pero primero usted me tiene que convencer a mí me tiene que mandar fotos me tiene que mandar su currículum todo detallado de lo que sabe hacer he notado que cuando yo mando fotos porque eso es lo que yo pido siempre he tenido muchísimo más éxito y mucho más rápido entonces acuérdense esas son las profesiones y las ocupaciones para Perú amigos y amigas y casualmente perdón Mariana aquí hay un muchacho de Perú ajá que bueno se llama Eliexer Calderasai ah Eliexer buenas noches mi nombre es Eliexer soy venezolano ¿en Perú? sí soy venezolano con residencia en Perú tengo una hermana con residencia permanente en Canadá ella está casada con un canadiense y tiene tres hijos canadienses voy a aplicar en diciembre a visa visitante para ir en febrero si me aprueba estando allá podría cambiar mi estatus quizás por medio del programa de inmigración rural estaría en en Red Price AB gracias ah bueno él hizo gracias Eliexer por comunicarte con nosotros él hizo varias brevemente colocó tres situaciones diferentes gracias por eso porque nos abre un panorama para aquellos que están escuchando en la situación de él venezolano en Perú bueno en Perú o puede estar en cualquier otro país pero en este caso para este acuerdo él entraría porque él es residente de Perú entonces él tiene esta posibilidad de venir aquí con un permiso de trabajo él dice que está por venir con una visa la visa es raro que se la aprueben no quiero tirarte los ánimos abajo quiero ser bien realista basado en estadísticas y en la realidad creo que deberías revisar tu opción de venir ya con un permiso de trabajo porque es muy rápido a través de los acuerdos puede que hasta en dos meses te den esa posibilidad de venir a trabajar con una de esas ocupaciones técnicas puedes poner en Google FTA Perú Dash Canadá y ahí te va a dar la lista de las profesiones y técnicas y ocupaciones por las cuales puedes calificar también el hecho que tengas una hermana bueno puede que vos ya estés preparado incluso para aplicar al sistema Express Entry tendríamos que hacer cálculo de tus puntos dijiste varias cosas todo me llamó la atención para una persona en tu situación veo muchas posibilidades sinceramente muchas y varias opciones la última cosa que dijiste es interesante él habló del programa rural de las comunidades del norte en este tema yo ya hice un programa especial hablando de ese tema que creo que fue hace dos lunes atrás o un lunes atrás pero lo vuelvo a repetir este es para personas que estén trabajando en Canadá un año en los últimos tres años es por eso que se llama programa rural solo las personas que han ingresado a Canadá y han tenido un permiso de trabajo temporal se llama Foreign Temporary Work Permit y han estado un año entero seguido en los últimos tres años pueden calificar para una de las localidades o comunidades del norte de Ontario y de otras provincias pero la mayoría está en Ontario como North Bay como Timmines tenemos Sudbury Susan Marie y Windsor porque para allá voy para Windsor voy a ver un empleador este miércoles vamos porque conseguí un trabajo para un cliente y me lo llevo no es cierto Guillermo aquí hay una propaganda que dice me lo llevo un autito nunca me olvido de esa propaganda a veces las propagandas más como ridículas son las que se te quedan grabadas me lo llevo este cliente mexicano me lo llevo este vamos allá porque cuando yo llevo a un cliente a una oferta de trabajo en este caso es para este creo que es mecánico no cement finisher es un ese es alguien que hace acabado de cemento bueno en ese caso yo voy a la empresa y hago mis conexiones con los empleadores para que para que él me pida más gente y yo poder entonces sí a los que tengo en espera colocarlos ahí cuando venga la oportunidad bueno entonces en el caso de este muchacho venezolano tienes muchas opciones ni decirlo ahí sí que te recomiendo cien por cien una consulta con nosotros antes de venir para ver la posibilidad de un permiso de trabajo porque un permiso de trabajo puede incluso darte los puntos para que apliques a la residencia de una sola vez así que llámanos seguimos con los acuerdos o ya se aburrieron no tenemos a cincuenta y cinco personas conectadas y tenemos ya faltan cinco minutos pero acá hay una pregunta por Carly Castañeda creo que ella va a venir ahorita en un momento en el siguiente programa con Carly Castañeda es una pregunta sí pregunta sin dar detalles a ver venezolano que pidió asilo hace cuatro años después de estar acá en Canadá y lamentablemente le han negado tres veces el asilo tres veces el asilo bueno Carly Castañeda sí ok Carly o Carly 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 mejor conocida Coco oh my god Coco qué emoción tenerte allí bueno Coco 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 después ya les va a contar ya ella misma les va a contar quién es Coco aquí en Toronto súper famosa en todo Canadá con sus bearing suits y sus cosas y los eventos también de la liga bueno Carly sí mira esa persona que pidió refugio en Canadá solamente se puede pedir refugio una sola vez en el pasado hace muchos años atrás se podía pedir muchas veces refugio no ahora no es una sola vez lo que creo que quieres decir es que la persona perdió el refugio apeló perdió la apelación en el tribunal de refugio apeló fue a la corte federal perdió la apelación en la corte federal y como venezolano tienen derecho a aplicar inmediatamente si quieren al PRA que es el llamado pre-removal risk assessment y también perdió eso ok en ese caso si la persona ha sido negada muchas veces no entendí si la persona sigue acá o fue deportada creo que siguen acá pero si siguen acá obviamente después de tantos veces y tantas cosas y hace cuatro años que llegó perfectamente podemos hablar de razones humanitarias en este caso porque por la situación del país aunque eso es número uno número dos cuatro años en Canadá y creo que con todo lo demás ya pasó el año o los cuatro años creo que ya debe llevar como cinco o seis años aquí ya se puede hablar de razones humanitarias el caso que yo gané hoy día o que no me gusta hablar yo acuérdense que siempre nosotros nosotros somos un equipo y todos trabajamos juntos pero ganamos ese caso de una familia que hacía diez años que estaba aquí pero he ganado casos de tres años de estar aquí cinco años etcétera menos tiempo no lo recomiendo pero en este caso para esta familia venezolana o esta persona totalmente recomendado razones humanitarias o otros programas a través de el federal skill trades program depende lo que haya realizado qué trabajos ha realizado aquí en Canadá podemos hablar de otras oportunidades otras opciones lamentablemente el refugio o lo que uno trabajó como refugiado no califica para el programa de las ciudades o comunidades del norte pero para ello si Carly por favor dile que nos vea o vos tienes mi número celular me puedes comunicar y contactar a vos te doy autorización Carly porque sé que no me vas a llamar todo el día a toda hora ¿saben qué? antes que que terminemos el programa quiero decirles que muchísimas yo le puedo decir cientos de personas que dicen sí pero yo la llamo y nunca contesta ahora ¿a qué le llama usted la llamo o me comunico y nunca contesta? depende tengo gente que me llama y me escribe hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana preguntándome sobre inmigración yo también tengo vida y tengo hijos aunque son grandes pero yo tengo mi casa tengo mi hermano y mi perro y tengo que también cuidar de eso no puedo vivir solo contestando llamadas mensajes etcétera entonces como no tenemos un sistema porque en realidad a mí no me gustan que usted llame y todo es automático pero vamos a tener que ponerlo para que la gente no se me enoje porque realmente no damos abasto entonces Laila se va a la oficina a las 6 las chicas se quedan un poquito las otras chicas un poquito más pero no nos da el tiempo para contestarles a todos entonces les pido paciencia si ven que yo no les contesto bueno si me llaman a mi celular y no conozco no voy a contestar olvídense de eso pero si llaman a la oficina dejen mensaje no que llamen y no dejen mensaje por favor por último quería yo hablar de ya nos quedan cuántos minutos ya nos quedan minutos quería hablarles de los otros países pero prácticamente quiero dejarlos con algo positivo los otros países Colombia Colombia es muy importante que ustedes Colombia sepan que está el International Free Trade Agreement entre Colombia y Canadá es muy bueno me voy a quedar entonces con ese para hablar específicamente de ese la próxima y también de seguirles hablando de muchísimas cosas también tengo para decirles que estoy buscando gente que quiera venir a trabajar a Canadá bajo una categoría que puede que usted la tenga para trabajar en fábricas en esta oportunidad estamos buscando a 30 personas estoy pensando en ir a México directamente pero si usted está en otro lado también podemos hablar sobre ese tema y bueno muchísimas gracias a todos quiero darles un saludo enorme muy 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 grande a todos gracias por escucharnos acuérdense que donde hay esperanza hay solución en su caso de inmigración muchas gracias amigos colegas familia y a todo el equipo de 2 en línea TV muchas gracias 2 en línea TV tu nueva opción en radio online síguenos en redes sociales como 2 en línea TV porque 2 es mejor que 1 por eso ustedes y nosotros somos 2 en línea 2 en línea TV la nueva propuesta en radio digital